de Guatemala, ¿cuáles son tus próximos proyectos para este 2019? Híjole, bueno, este 2019 estreno películas, entonces voy a andar como... me van a traer promocionando, pero estreno una película que se llama Six Underground, que dirige Michael Bay y luego una que se llama Greyhound con Tom Hanks entonces ahí voy a estar ahí, con varias. Terminé hace dos semanas una con Carlos Saura, que yo creo que vamos a presentar por ahí el próximo año en el Festival de Guadalajara y pues nada, a ver qué más, estoy entre que empiezo una serie en Estados Unidos, pero andamos entre que se hace o no se hace y ya. ¿Y cómo te sientes de estar aquí en los Pruebes Platino? Feliz, con un calor del demonio, pero feliz, feliz, presento premio entonces honrado que me hayan otorgado eso. ¿Un saludo a todos los guatemaltecos? Un saludo a todos los hermanos guatemaltecos, un besote a todos, hombre. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.